y que cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque ni él ni nadie, porque es mío y porque soy una chingona y lo saque adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni dónde vivo ni cómo. Que se llama Nicolás Buenfil y que no tiene por qué ser llamado de ninguna otra manera y mucho menos despectivamente. Erika Buenfil le calla el hocico a Andrea Legarreta y le pide respeta a mi hijo. Tales fueron los conductores como Ernesto Laguardia y Lupita D'Alessio, quienes se le fueron con todo a Andrea Legarreta, pues están mostrando su verdadero rostro. Y el caso fue también de Erika Buenfil, pues dijo su verdad acerca sobre Andrea y le pidió que no se metiera con su hijo, pues Andrea Legarreta también se burló de Nicolás Buenfil, afirmando que no servía para nada. Lupita D'Alessio, por supuesto también se molestó con Andrea, pues Andrea criticó a César D'Alessio porque vendía paletas, y Andrea, junto con Galilea Montijo, se rieron del hijo de Lupita. Por eso es que Lupita tuvo que callarles la boca y decirles, con mi hijo no, por favor. Tenemos todavía más revelaciones, Ernesto Laguardia afirmó en Televisa, que efectivamente Andrea Legarreta tiene un padrino, y que ella siempre fue protegida por su padrino, y que Ernesto Laguardia jamás lo tuvo, que él tuvo que valerse por su talento y su trabajo. Por favor, te invito para que compartas y te suscribas a tu canal, déjanos los comentarios para saber lo que opinas sobre ahora. Sí, en hoy fue una experiencia desagradable en cuanto a la producción, y pues hasta ahí, ¿no? Porque, ya. Sí, sí, sí puede ser. Y claro que soy quisquilloso con mi trabajo, es lo único que tengo. Es mi única carta de presentación, porque no tengo padrinos, no tengo nada, ¿no? Y es algo que siempre... No tengo padrinos. No, no. Pero mi trabajo es mi mejor padrino. Y claro que soy quisquilloso, y claro que soy exigente. Primero conmigo mismo. Y a veces, pues, la gente no le gusta ser exigente. Por ejemplo, en el programa de hoy, pues a mí me gusta siempre llegar muy bien enterado, con todos los periódicos leídos, ahí mismo investigar, ¿no? Había gente que dice, pues, estás loco, ¿a qué vienes a eso? No, pues, para saber qué voy a decir, ¿no? O sea, decirlo con, pues, con una seguridad y no equivocarte, etcétera. Pero, pues, sí, puede ser, ¿no? Pero si te vas a estar preocupando de todo mundo, pues, no vas a vivir, Aurora. No, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, si no les parece, pues, mientras tú tengas respeto, no pises a nadie, trabaje. Ernesto Laguardia mostró su sentir y lo que opinaba, ahora de Andrea Legarreta, diciendo que él no tenía padrino. Por supuesto, ya todo México sabe que Andrea sí tiene un amante, y es el vicepresidente ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez, uno de los jefes de alto mando de esa empresa Televisa. Sin embargo, ¿por qué Andrea Legarreta nunca fue sacada del programa hoy y siempre siguió? Además de que varios productores y conductores del programa sí salieron porque no fueron protegidos por Bernardo Gómez, quien es el padrino y amante de Andrea Legarreta y podría ser también el padre de Nina Rubín, como comenta la prensa. Esta, ahora, es la realidad de hoy. Yo no tengo comentarios para ella, me voy a quedar callada acerca de eso, porque tampoco quiero tirarle odio a nadie porque yo no soy una persona así. No voy a hablar de eso, pero obviamente, pues, le ha hecho mucho daño a mi familia y, pues, sí ha sido muy triste como la gente se ha expresado a raíz de eso, sin pruebas. Nosotros conocemos la verdad de nuestra familia y es una familia hermosa y bella. Claro que tenemos defectos, pero como cualquier familia normal. Somos seres humanos y creo que a la gente luego se le olvida eso y es muy triste ver cómo hay personas.